El Gobierno del Estado y tú podemos prevenir el mosco que causa zika, dengue y chikungunya. Del 22 al 27 de febrero, te visitará un brigadista para ayudarte a identificar posibles criaderos de moscos. Te invitamos a que abras tu hogar y colabores. Reconoce al brigadista portando gorra, chaleco y café. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar.